Ah, puedo usar la lockwood después del erfeo ¿O sigue OP? ¿Sigue OP? Ya va, pero esto ya lloví Esto está OP, ¿no? No Vamos a revisarla, vamos a revisarla Pero ¿sabéis qué? Y si hago un pack apunte más rápido Y si me creo la escopeta 2.0 14, 14 Ok, déjalo así Y yo creo que ya Le falta un accesorio, ya va ¡Ah, es que todavía está deshabilitado! Ah, que todavía está deshabilitado Discúlpame Bro, ¿cuánto tiempo lleva esto Si no está en el juego? Es que no saben cómo balancear No saben cómo balancear Yo me acuerdo el día que lo metieron Yo dije Esta arma va a estar Persiguiéndonos durante todo Warzone Porque es imposible de balancear ¿Cómo vas a meter una escopeta Que tiene una bala Y nos va a matar de una bala? ¿No tiene sentido? Eh, actualizanos que esto Que ha pasado desde ayer Bro, yo no sé Yo me desperté hoy en la mañana Y yo dije What the fuck is going on Mentaba todo el mundo ¿Vos sabéis cómo? Como el meme ese Del perrito tomando café Y el fondo de fuego O sea que Sí ¿No entera? Y yo ¿Y el juego? Pero ¿qué está pasando? El I'm fine Ese meme No existe ese meme ¿Cómo es que no existe ese meme? ¿Cómo que? Me acabo de inventar un meme Cuando haces tus momos en stream ¿Ese meme existe? Pero que verga Ya hay niveles Eh, sí, hay niveles Y hay niveles Y hay niveles Y hay niveles Bot terminan mal Pero te terminan mareando Todo fue para quitarle skill ¿Ves? Yo creo que no O sea, permíteme comentarte Que yo creo que no Pero las noves están super tryhards Yo me acuerdo que salieron Y que no El skill list está desactivado Vengo yo Me meto en una partera Y me tocan los compas Más tryhards de la historia Este Y yo God Motherfucking ¿Por qué no me la puedo comprar? ¿Por qué no me la puedo comprar? Bro, déjame comprármela Y me deshabilita Y el gatillo ¿Cuál es el problema? ¿Puedo comprar todas las armas Más menos esa? Por ratón Yo no entiendo Qué está pasando hoy Bueno, qué verga O sea ¿Qué tengo que comprarme? La caja ¿Debo comprar la caja? ¡A la verga! O sea, le tiré el dron perfecto ¿Viste? Le explotó en la cara Literal MNs MNs Uno se puede agarrar De la caja A la bóveda del castillo Papito Eso era Eso era antes Ya no me está bien Es que también Como yo O sea, yo sabía Lo de la caja Esa de la bóveda Porque se lo vi Había tipo algo así Entonces cuando grabé Yo dije Ya, déjame ver si puedo conseguirla acá Y bro Estuve como Literal Cinco minutos Prendiendo el fuego Y apagando el fuego De ahí Y no se me quería abrir la bóveda Bro Vas a subir Por alguna razón No sé No se me tienes a abrir ¿Qué tuve que hacer? Tuve que Creo que era Prender las dos cositas Y sentarme en el trono Hasta que no me senten en el trono Dale rápido Eh, no se abrir Fue súper rondo Ok, no me falta Casi que mucha Va a comprarme la caja Mamá Voy para abajo Enemigo entrando en el área Vení pues Chabón ¿Qué te quería ver? No, esta gente no tiene dinero Eso es una locura Me he matado a cuatro Y todavía no tengo Para comprarme la foca En clase Riveter Striker Ram 7 No, ¿sabes qué? Dame la Mamá El mix No ya se le sabe Porque cae la clase Ya va Abre para caída Por primera vez La tienda no funciona No, no, no La tienda Si funciona Este Ajá Voy No funciona ¿Cómo que no? No mata Ni siquiera De dos balas No puede ser ¿Qué es esta Estafa? El arma tiene Dos balas Y no mata De dos balas Entonces ¿Para qué la utilizan? Es que en verdad Yo pensaba que Todavía estaba el El gatillo Y dije ¿Por qué la gente No la usa? Claro, es que no No está Vivirita ¿Dónde hay papá? Vení, vení, vení Déjame explicar algo Es muy mala Estoy muerto Es malísima Qué verga Quedan veinticinco Muy buen trabajo O sea A lo mejor Tiene que ver El rango Qué verga Porque Ya no me ha dado Un tiro No, bro Es que el Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto ¿Dónde está este El El gatillo Que hace que dispare de una bala Está deshabilitado Esta perra ¿Por qué la vas a ir usando Si el gatillo no sirve? A ver si mata normal Men Es una partida Calmate Calmate Bro O sea Pero te No entiendo Vas a volver A poner otra mina O sea Bro No Mata Yo No entiendo ¿Qué tengo que hacer Para que mate? O solamente mata Con el gatillo Creo que hay un tipo Por detrás O sea No puede ser Por el rango La mataron Literalmente La mataron O sea Si no existiera El gatillo Esta arma No mata Tiene dos balas Pero No mata A ver Apagó a ir Es que me dio curiosidad A ver Porque la gente Ya no la usa Gol 27777 Vamos a No te tiré Los enemigos Están cayendo En la zona Vigilen el cielo Papá ¿Qué me dais Si le doy La rajadez No hay chance ¿Qué pasa este parkour? Pero si mata De dos balas O es porque El tipo No tiene placa Seguramente Es porque El tipo No tiene placa Ah Pero Pero ¿De cerquita Si o Esto? ¡Tuy rave! Ok ¿Qué? ¿Cuántas balas Disparo? Disparo las dos balas Yo no sentí Que disparo las dos balas Le di una vez al gatillo ¿Qué onda? Te devolvemos al frente Gánate tu oportunidad Estuvo raro Eh Déjame comprarme la clase Directame a ese chaval Go Gracias para la rosa De TikTok Rasa 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 Rápido Solicitando reconocimiento Aero Y ha habido una entrega De armamento De placas Me están rullando ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, amigo Hola Rápido El resurgimiento terminará Que valga la pena No sabe No sabe Lo que le espera Este señor El aim assist Está haciendo todo El traqueo ¿Dónde está? Estás perdiendo terreno Adelante Ah, se fue la rata inmunda Esto Vení Solamente tengo dos balas Qué asco de vida Liquidación finalizada Los precios se están ajustando Qué asco de vida Dos balas y un sueño Ni creo que O sea, el tipo tiene oxígeno infinito Mi compa El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno El oxígeno Dios mío Diego, gracias por las rosas Y Josh King, gracias por las rosas también Necesito balas, man Puedes dar balas Me quedó una bala Estoy muerta Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Que me, no tengo balas Arrojadizo y un sueño Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora ¿Qué me da y si lo hago? Qué rico No tenías balas de nada No puede ser Ah, no, dejo Ok No tenías balas de escopeta La ratica esta Yo sabía, chay Yo sabía que se me iba a dar Yo confiaba Una roja y sin sueño Compro No tengo Me faltan literalmente 40 Ay, 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 ay Ay, 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 ay De la juego De la juego No Como fue el arrojadizo, man No, que la kick con la primera Con la segunda bala la mataba Quedan 10, casi terminamos con esto Tenemos 10 pelotones activos en el campo Loco, me mataron la escopeta Me la mataron feísimo